Bueno, la verdad es que llevamos un tiempo pensando en ver... ...cómo darle el protagonismo que tienen que tener las reinas... ...y en este caso el rey de Chipranescos Mayores Infantiles... ...pensamos que sacar el acto de fiestas podía ser un motivo... ...porque se podía emplear mucho más tiempo, dedicarles un poco más tiempo... ...darles una cosa especial, hacerles alguna sorpresa... ...creo que les ha gustado mucho, bueno pues es un formato diferente... ...de lo que se hacía hasta ahora, que creo que ha cojado muy bien... ...y creo que puede instalarse para un futuro. Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos... ...a uno de los actos más queridos por todos los vecinos de Chiprana... ...la presentación de las chipranescas y chipranescos del año... ...un acto lleno de emoción y que por ello hemos querido este año... ...darle la entidad que se merece y un espacio propio en la programación festiva. ¡Gracias! Bueno, Javier Nicolás, alcalde de Chiprana, que os quiere dirigir unas palabras... ...por favor, Javier. Buenas noches a todos, después de este vídeo de presentación... ...es un honor dirigirme a todos vosotros en esta maravillosa ocasión... ...y en la presentación de nuestras chipranescas y chipranescos mayores e infantiles... ...de nuestras fiestas patronales de San Roque 2024. Bueno, la verdad es que siempre como era la primera vez... ...pues siempre con la incertidumbre de que todo saliera bien... ...porque hay un montaje previo, hay un trabajo previo... ...había que prepararlo, había que sincronizar todo... ...bueno, era un poco complicado y difícil... ...la verdad es que con buenos profesionales y con buena gente... ...que son las que nos han aportado... ...tanto la imagen de Chiprana que ha sido espectacular... ...como después la de ellos, pues siempre tiene un adiciente de que pueda salir bien ¿no?... ...por lo tanto agradecer la colaboración que ha habido por parte de todos... ...la colaboración en este caso de las personas que ha habido... ...ha estado la plaza a rebosar y por lo tanto ahora poder disfrutar... ...de una semana apasionante que nos viene por delante... ...con muchos actos, que esta ha sido la novedad y el acto principal... ...nos quedan muchas noches por delante y sobre todo el acto final... ...que va a ser con el gran DJ Fernando Moreno... ...que ha sido todo un aliciente poder haber contratado... ...y porque hoy es el número uno a nivel de España ¿no?... ...por lo tanto brindo a que puedan venir todos los días que estimen oportuno... ...pero el último día va a ser muy especial. Felices fiestas a todos, ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Y viva Chiprana! ¡Viva! Muchas gracias. Entrega la banda Noelia Amuniente, Chipranesca 2023... ...y el ramo Asunción Acero, concejala del Ayuntamiento de Chiprana. ¡Viva! 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 y el ramo José Joaquín Díazuelo, concejal del Ayuntamiento de Chiprana. Bueno. Así yo lo sé, bebé, yo lo sé. Bravo, Blas Valls, concejal del Ayuntamiento de Chiprana. Perfecto. Sonreigos para esa foto. Es un honor representar a nuestro pueblo en el que tanto nos divertimos, jugamos, bailamos y reímos. Queremos agradecer a familiares y amigos que siempre nos acompañan en el camino. Chipronescos y chipranescas, disfrutar de las fiestas y de vuestras peñas y pasarlo genial todos juntos. ¡Felices fiestas a todos! Yo he vestido a Flow 2000, Flow 2000, yo he vestido a Flow 2000. La banda María Sánchez, chipranesca mayor 2023 y el ramo Trinidad Pina, concejal del Ayuntamiento de Chiprana. Pues con muchos nervios teníamos muchísimas ganas de que llegara este día. Llevamos pensándolo ya desde hace muchísimo tiempo. Pues igual de buenas que todas. Eso es lo único que espero. Pasármelo genial con mi familia, con todos mis amigos, con mi peña. Divertirme mucho. Chiré, el libro es mi maleta. Un aplauso al libro. Ahí, ahí, aguantando el aplauso hasta el final, claro que sí. con mucha ilusión esperando este día y muy contentos lo que ha supuesto porque además este año tenéis novedades como no sé si sabíais algo o no 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 nos esperábamos nada la verdad ha sido una sorpresa buena pues con muchas ganas mucha ilusión y ya por todas porque son las mejores fiestas al chifrano porque por la gente la música y las peñas y todo lo mejor nunca se sube era sorpresa todo sorpresa no nos habían dicho nada nos habían dicho preparar un discurso y poco más como te has visto ahí en el vídeo no sé cuéntame un poco muy bonito tampoco sabía nada del vídeo idea de mi madre todas las fotos no he elegido ninguna y muy bonito me ha parecido buenas noches a todos queríamos decir que es un honor y un orgullo para nosotros poder representar a nuestro pueblo en estas fiestas de san roque 2024 dar las gracias también a la familia los amigos por estar aquí en este día tan importante para nosotros esperemos que disfrutéis tanto como lo vamos a hacer nosotros a las chipranescas y chipranesco que llevéis con orgullo este este honor y que seáis merecedor de él y que lo disfrutéis durante todo este año que estoy seguro que vuestro pueblo os lo va a recordar y hacer disfrutar en cada momento un aplauso ahora ya para chipran y le y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!